Y Bump es un badén inteligente que genera energía gracias al paso de vehículos. Esta energía que se recupera evidentemente cuando frena el vehículo se convierte en energía eléctrica. Y eso pues tiene evidentemente ventajas de que de otra manera se desperdiciaría en forma esa energía de calor, de desgaste. Energía que puede inyectarse directamente a la red o acumularse en baterías para usarla más tarde. Con el paso de un solo coche se puede iluminar una bombilla de 100 vatios durante 30 segundos. Imaginen la cantidad de energía que se puede generar en ciudades con tanto tráfico como Madrid o Barcelona. Este invento español es además de ecológico garantía de seguridad. Ayuda a que la distancia sea menor y el tiempo de frenado sea menor. Es toda seguridad. Y todo gracias a generadores que recogen la energía cinética y claro a más de tres años de investigación. Esta placa que hay delante testa el vehículo y la máquina se adecua al paso de cada vehículo. Y en función de esas características, pues adecua la resistencia. Si tú pasas a la velocidad que tienes indicado, pues el Badén prácticamente no sientes el paso por él. Y Bump viajará ahora a países como Holanda, Bélgica y Emiratos Árabes. Lejos de donde se encendió la bombilla que dio lugar al Badén Sostenible.